En prisión preventiva quedó al conductor que dio positivo a cocaína en el narcotest tras chocar y vulcarse en la Ruta 5 Sur en la región de O'Higgins. Y en este accidente murió un joven de 25 años. Otras siete personas resultaron con heridas graves. Autoridades de transportes anunciaron que se van a endurecer los controles del narcotest. En estas condiciones quedó el bus que se volcó este martes a la altura del kilómetro 160 de la Ruta 5 Sur en Timarongo. El viaje se herida de Los Ángeles hasta Santiago. Por causas que se investigan, el chofer perdió el control de la máquina y se volcó. Nueve unidades y más de 60 bomberos trabajaron en esta emergencia fatal. Dieron cuenta que eran 57 pasajeros que estaban. La mayoría salió por su propio medio. Siete pasajeros que hasta el momento teníamos la contabilidad fueron derivados al hospital cercano. Un joven de 25 años murió. Otras 43 personas lesionadas leves y otras siete graves. Lo que pasó minutos antes es un misterio, pero lo que sí quedó claro fue el resultado del narcotest que se debió realizar el chofer. Desarrojando positivo ante la presencia de cocaína. Con estos antecedentes se instruye pasar a control de detención. Este miércoles el chofer del bus debió enfrentar a la justicia por consecuencias de lesiones leves, graves y una muerte. La Fiscalía expuso que el imputado mantenía sus capacidades psicomotoras perceptivas y reactivas disminuidas. El magistrado del Ministerio Público va a solicitar como medida cautelar la medida cautelar de prisión preventiva. Señalamos que no estamos conformes con esta medida cautelar porque no ha sido fundamentada de conformidad a lo que nosotros pretendemos, que existan antecedentes fundantes. Desde la empresa M aclararon que no hay faltas a la normativa de velocidad, ni tampoco relacionada a las jornadas de trabajo de los tripulantes. La conducción bajo los efectos de la droga, si bien no se generaliza, es un tema abierto a debate. Algunos lo atribuyen a las extensas horas de trabajo, pero quienes trabajan en el rubro no justifican el consumo. Nadie está libre de tener un accidente. Lo que marca la diferencia es si tú vienes en tu sano juicio o vienes con sustancia. Hacer el trabajo bien, tratar de descansar lo más que se pueda. Las personas que consumen alcohol o drogas, no hacerlo cuando vayan a su jornada laboral. La marihuana puede disminuir la coordinación, el tiempo de reacción y la capacidad para evaluar tiempo de distancia. Los conductores que han consumido cocaína o metanfetamina pueden conducir en forma agresiva o imprudente. De ahí la importancia del narcotés. Por ejemplo, si se ocupan medicamentos que son de presura del sistema nervioso central, pueden producir más sueño, letargia. A la vez, si se ocupan medicamentos que son psicoestimulantes, pueden también hacer una conducción mucho más agresiva. Por lo mismo, los controles, según los mismos choferes, deberían ser más exhaustivos. Si bien las empresas los realizan, piden que sean más recurrentes. Solamente las fechas de fin de semana largos, sería entre comillas y el resto del año nada. Pero ellos hacen lo que quieren, entre comillas, las empresas porque no hay control. No hay control en ningún lado, en carretera, nada. Nosotros estamos haciendo permanentemente en los terminales y ustedes mismos me han acompañado en más de una ocasión, ¿no es cierto? Hacemos esta fiscalización en los terminales. En este fatal caso, este chofer puede arriesgar la suspensión de licencia y hasta cinco años tras las rejas.